La avenida Insurgentes en la colonia Tepeyac se está convirtiendo en un foco de infección para los vecinos del lugar. La mitad de la calle fue pavimentada por las empresas del sitio para que sus unidades puedan circular sin contratiempo, pero la otra mitad se convirtió en la especie de un lote baldío, donde todos los días se arroja basura, escombro y objetos inservibles. Vecinos señalan que entre ellos se reúnen para limpiar la zona, pero siempre hay quien llega a seguir tirando basura sin hacer caso de los anuncios que prohíben esta práctica. Pero hay un encargado que manda a limpiar y pues casi por lo regular él siempre, es el que siempre paga, porque casi los vecinos pocas veces le cooperamos. Ok, pero es insuficiente porque una persona limpia, pero se ve que varios son los que vienen a dejar basura. Mucha gente viene a tirar, acaban de limpiar ahorita en el transcurso del día y para en la noche ya vinieron a tirar basura. Entonces sí me gustaría que pues hicieran algo. Consideran que quizá pavimentando lo que resta de esta vialidad, se terminaría con el problema que abarca toda la avenida desde Venustiano Carranza hasta la calle Francisco Javier Mina. En las imágenes, Albertico Hernández, CERN Noticias, Miriam Espinosa.